Son temas que han sido dentro de un álbum muy conocidos, pero nunca han sido en mi país número uno. Y entonces es muy bonito llegar a cualquier país de Sudamérica y encontrarte con una canción que no esperabas que fuese el número uno y tenerla que cantar constantemente. Eso es lo que dios tú en la vida, es muy bonito sentir ese calor del público, aunque siga fuera de nuestras fronteras, pero así a la comunidad y a Valencia también. Y a muchos descansos conegudes, es así Vicente. La verdad es que sí, yo lo que le quería preguntarle es que sabemos que en América has triunfado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo con un tema que se llama la dama invisible. Esa dama invisible para mí es la dama del amanecer siempre. Es una dama que suele entrar en el escenario cuando yo llego y siempre la suelo invitar. Un amanecer yo te conocí, llena de sol y de vida, con la mirada perdida en el azul. Llena de candor al pecho una flor, las mejillas encendidas, y en la boca una sonrisa llena de amor. Dime cuál es tu secreto, dama del amanecer, cómo deberé llamarte, si tu nombre no lo sé. Mi nombre es juventud, señor, ternura y amistad, hoy todos mis sueños hice realidad. En mi pecho ha herido una nueva ilusión, al fin yo conocí el amor. Pero, 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 Pau... No sé què faig, eh, no sé què faig. Perdoneu, perdoneu. Hola, és que estant d'ací el mestre Juan Bau, jo tenia que intervindre. És que jo t'admire molt, saps? Què me diuen? Sóc Pau. Pau, Pau. Sí, tinc tots els teus discos, eh. Tots? Sí, i mira, és que avui Vicente ha descobert el meu costat romàntic, i m'agradaria sentir el tema de Mi Corazón. Vos que el candor just? Ara sí que talia, ara sí que talia. No, 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 no puc arribar, no puc arribar a dir, mira, a l'altre tornes a entrar. Preferís sentirlo. Mira, entrem en el estribillo, te serà més fàcil, ¿vale? Mi Corazón, por ti, se hizo trovador, para cantar la vida y el amor, se hizo bordón, acorde de guitarra, para lanzar al viento su canción. Mi Corazón, sin ti, no podrá latir, como una flor machista quedará, solo por ti mantiene la esperanza, llora sin ti, mi pobre Corazón. De veritat, com eres, Pau, eh? Mira quina manera, quina cara que té i està tenint durant tota la nit així, a Bona Nit. Bé, però la veritat és que ja que està Juan Bau així a Canal 9 hem d'aprofitar. Tindre un poquet més de cara i per favor demanar-li que ens canti una altra cançó també que en este dix aconseguir és el dix d'or, no? En una cançó que es diu Penas, però de segur, Juan, que t'ha donat i t'ha aportat moltes coses, sobretot alegries. Moltes alegries, segur, sí. Com diu Penas, com fa? En la cuna acabas de nacer y ya sabes llorar, es tu vida un nuevo amanecer que empieza a despertar. Penas, 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 penas. Penas, son del hombre las cadenas, es largo el camino detrás de la verdad. Penas, penas como un desierto de arena, penas, penas que no se irá jamás. ¡Bravo! De veridad, muchísimas gracias Juan por acompañarnos esta noche al programa. Buenas noches y por supuesto, por nuestro mestre Faulí, el mestre José Luis Faulí, el nuestro también auténtico.